Listo, aquí vamos, continuamos. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Miren, todo esto es parte de la historia latinoamericana, parte de la historia ecuatoriana. Entonces, jóvenes, así con esta calaña de gente que gobierna Latinoamérica, será muy, pero muy difícil que Latinoamérica llegue a algún lado de progreso, de prosperidad. Nos van a mantener siempre como los famosos países subdesarrollados, países del tercer mundo, países que solo servimos para que las grandes potencias vengan a aprovecharse y se lleven las riquezas, y nada más. En la época republicana, Latinoamérica comenzó a producir oro, plata, cobre, estaño, el salitre también. En esta parte entre Bolivia y Chile hay una frontera entre Bolivia, Chile, Perú. Había gran producción de lo que es este salitre en el desierto de Atacama, la producción del cobre. Bueno, todo eso generó inmensas riquezas, pero lamentablemente esas inmensas riquezas eran sobre todo para las élites, para los criollos, y para las empresas internacionales que venían de los países poderosos, venían a explotar esos recursos. Por eso ellos se llevaban las grandes riquezas y a nosotros nos han dejado. ¿Qué nos han dejado a nosotros? Pobreza, esclavitud, de ahí vienen, después surgen los carteles, surgen las guerrillas, surge la delincuencia, los sicariatos, el narcotráfico, la prostitución, la violación, la desnutrición infantil, la falta de educación, las faltas de escuelas, la falta de hospitales, de ahí, jóvenes, viene todo el subdesarrollo. Miren, en la época republicana, fíjense lo que pasó con la empresa Standard Oil Company, resulta que esa empresa comenzó a controlar por completo el petróleo de México. Así como ese pulpo, así son las empresas transnacionales. Tienen muchísimos tentáculos y se alcanzan para dominarlo todo y para tener en su poder todo lo que se deje. Y peor si hay un gobierno, como les dije, un gobierno traidor, un gobierno en contra de los intereses de la patria. Esas empresas transnacionales como pulpo se apoderan de todo. Otra empresa transnacional que existió, ahora le cambiaron de nombre a esta empresa, pero en ese tiempo se llamaba la United Fruit Company, United Fruit Company, que controlaba toda la producción agrícola, especialmente la producción de banano, la producción de piña, producción de cacao. Todo lo que tenía que ver con fruta, tropical, agrícola, lo manejaba esta compañía en Centroamérica y en gran parte de Sudamérica. Y a propósito, jóvenes, en Colombia sucedió una masacre de la gente humilde, de los trabajadores del pueblo, en manos de esta empresa que se llama la United Fruit Company. Esa fue la empresa, mejor dicho, que promovió esa masacre. ¿Saben por qué? Resulta que esta empresa estaba en Colombia produciendo muchísimo banano, pero esa empresa se aprovechaba de los trabajadores, les pagaba poquísimo, les hacía trabajar más de la cuenta, no les reconocía sus derechos. Entonces, un día los trabajadores se organizaron en Colombia y comenzaron a protestar. Eso sucedió hace más de 100 años, jóvenes. Los trabajadores salieron a protestar en el centro de la ciudad pidiendo condiciones justas, pidiendo que el gobierno la obligue a esa empresa a que les paguen un sueldo justo, a que les dé días de descanso, a que les reconozcan los derechos, seguridades sociales, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que el gobierno escuchó al pueblo? No, jóvenes. En vez de escucharla al pueblo, el gobierno escuchó a esa empresa estadounidense. Esto pasó en Colombia, jóvenes. Por eso los problemas que ahorita hay en Colombia no son de ahora, jóvenes. Eso viene de hace cientos de años atrás. La injusticia que ha vivido el pueblo colombiano ha hecho que después surjan guerrillas. ¿Cómo cuál? Como las FARC. ¿Cuál otra? El ELN, Ejército de Liberación Nacional. Miren, y otros grupos violentos que hay en Colombia. Fruto de eso han surgido los carteles. Cuando vivía Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín era el más poderoso del mundo. Después se hicieron famosos los carteles mexicanos. Miren, pero hace cien años, el gobierno de Colombia, en vez de escuchar las necesidades del pueblo que salía a protestar, le escuchó a la empresa United Fruit Company. ¿Y cuál fue la orden de la United Fruit Company? Que el gobierno, a través de los policías y militares que tenía a su cargo, el gobierno tenía que controlar esa protesta social, ir a ese parque, a ese centro donde estaban reunidos, y tenía que dispersarlos a como de lugar y que se vayan a su casa y que dejen de hacer bulla, dejen de manifestarse, que dejen de reclamar sus derechos. Y así como sucede hoy con el ESMAD en Colombia, que ya va matando, creo que ya van más de 50 muertos en manos del ESMAD, así mismo en aquel entonces, jóvenes, mataron a sangre fría a la gente que estaba protestando por sus derechos. Según, hay un video que menciona eso, cómo se colocaban en las terrazas, como francotiradores, y bueno, ahí sucedió la famosa masacre de las bananeras. Que de hecho, jóvenes, quisiera que lo veamos ese video para nosotros tener más claro la idea. Porque, jóvenes, lo que ha pasado con Latinoamérica en la historia, que sigue siendo un continente dominado, un continente explotado, abusado por esas empresas, sigue pasando, lamentablemente, hasta el día de hoy. Eso no ha terminado para nada. Y, lamentablemente, cómplices de esas situaciones son los pésimos gobiernos que tenemos, acompañados, respaldados, por los pésimos periodistas y medios de comunicación que hay también en el Ecuador. Que esos medios de comunicación no defienden, jóvenes, los intereses del Ecuador, defienden los intereses de la gente rica, no más. A ver, escuchemos este video, jóvenes. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Cochada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1925. ¿Sí se escucha el video? Sí. Ya, listo. Paso a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo... Ahí está el nombre de la empresa, United Fruit Company, una empresa estadounidense. Fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década, tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos, y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos, y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huertistas con los pendientes al 16% de los trabajadores de la USCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente, Miguel Abadía Méndez, para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación. ¿Quién acató los deseos de cómo? Miren, el mismo presidente de Estados Unidos le llama al presidente de Colombia para pedir que controle esa manifestación. Es decir, esos gobiernos poderosos del mundo defienden a capa y espada a sus empresas para que esas empresas sigan explotando y llevándose la riqueza a sus países ricos. El gobierno norteamericano, la noche del 5 de diciembre, el gobernador de Mataleya, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. El gobierno norteamericano, la orden de desalojo del general de los secretarios, que de una manera absurda, escala, a las peralladoras sobre el techo de la estación de salud. Dieron cinco minutos para desalojar la plaza. Y a los cinco minutos empezaron a desparar. Así fue como soldados del ejército de Colombia abrieron fuego contra los estantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los mil huelquistas asesinados. Se especula que son 1.000 muertos. Porque la prensa dice que son 100 muertos. Y las noticias de Hugo la dicen que son 9 de 12 muertos. ¿Por qué algunos periódicos hablan de tan poquitas muertes? ¿Por qué esos periódicos tratan de tapar, discúlpeme la expresión, toda la corrupción y porquería de ciertos gobiernos? Hay periódicos que son verdaderamente nefastos para un país. ¿Y cuáles son esos periódicos? Los que les tapan todo a los gobiernos. Entonces, jóvenes, la prensa, los medios de comunicación, lamentablemente, tienen un poder tan grande, pero que lo usan a favor de los ricos y en contra de los pobres. Crean toda una confusión. Se oculta la verdad a la población y es la vivienda de la masacre. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamorio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela Cien Años de Soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé... Bueno, creo que hasta ahí es suficiente. Se dan cuenta jóvenes el nivel de abuso de esas empresas transnacionales y se dan cuenta el nivel de ineptitud y el nivel de traición que tienen ciertos políticos en contra de su propio pueblo. Es triste jóvenes y lamentablemente esa situación hasta el día de hoy no ha cambiado. Seguimos viviendo prácticamente en la misma situación. Bueno, luego también algunos gobiernos liberales impulsaron la reforma agraria cuando en Latinoamérica jóvenes han llegado al poder gobiernos de corte progresista se podría decir que son prácticamente de los pocos gobiernos que logran demostrar con obras más que con palabras con las obras que han hecho que han logrado demostrar que sí se interesaron por el desarrollo del país. Sobre todo entre la línea de los partidos y de los gobiernos que son progresistas y de ala de centro izquierdo. pero entre los gobiernos que son de derecha o de extrema derecha esa gente siempre son discúlpenme la expresión unos lambe botas un bésame los pies de los de los países ricos y de las empresas transnacionales. Esa gente no trabaja para el pueblo sino para esas empresas transnacionales. Bueno en épocas liberales también se dio la confiscación de la tierra al clero se repartió a los campesinos las reformas agrarias en Latinoamérica también han sido por un lado beneficiosas para el campesino pero también ha traído épocas de violencia porque la gente a la cual exproquiaban la tierra pues también reaccionaba se armaba en contra de esos gobiernos. Bueno siempre ha sido una continua lucha en Latinoamérica. Luego vinieron las primeras dictaduras en Latinoamérica la República Dominicana Nicaragua Cuba México los primeros dictadores que imponían se imponían por la fuerza para que la gente obedezca los intereses de los países ricos. Para eso han funcionado la mayoría de dictaduras en el Ecuador y hoy jóvenes hoy el pasado se hace presente lo que sucedió en las masacres de las bananeras que los policías y los militares salieron y dispararon al pueblo miren ahí están las imágenes estas son imágenes del Ecuador en el año 2019 y Guillermo Lazo ya anunció que si el pueblo otra vez se atreve a salir a las calles a protestar por las injusticias que ellos cometen que no se atrevan a protestar porque ya está armándolos hasta los dientes otra vez a los policías y militares con la orden de que salgan y disparen a todo el que salga a protestar es decir ese tipo de gobiernos jóvenes no se sostienen porque hacen las cosas bien sino que se sostienen porque son violentos y son matones en contra del pueblo bueno jóvenes aquí tenemos un capítulo más y unos rasgos más en la historia latinoamericana que nos sirve para ayudar a comprender un poquito lo que pasa en este hermoso continente soluciones jóvenes soluciones el estudio comencemos por ahí hay que estudiar estas cosas hay que leer hay que interesarse por conocer la historia de nuestro país de nuestro continente ¿para qué? para que cuando llegue la hora de elegir a los políticos que nos van a gobernar analicemos más a profundidad y veamos qué tipo de intereses va a defender ese político cuando llegue al poder entonces jóvenes bueno aquí terminamos este tema por ahora no hay actividad ni tarea pero la próxima semana sí jóvenes dentro de la hora clase acuérdense en cada clase nosotros nos ganamos mínimo una o dos notas ¿sí? entonces desde la próxima sí listo jóvenes cuídense que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima que pasen muy bien plofe plofe es de que me mande es de que ya es de positivo sí Saúlito ya le ya muy bien listo Saúlito ya que pasen bien bien ¡Gracias!